Still, still, still Me hice a mí mismo Me puse días de nombre en el pecho un cristo Siempre brindáis con lo mismo Me gusta el oro, soy chulo, joven y listo Salgo de la limo, me siento de Niro Salvaje y con estilo Multiplatino Su culo muy gordo, su gusto muy fino Solo un dios puede elegir su destino Abriéndome otra de rosé mientras tú opinas de mí Se te ve muy pequeño desde aquí ¿Quién quiere tu respeto cuando tengo un millón? ¿Te estás votando, don Periñón? Dos estichis y trap Tengo barras que no pueden doblar Un paso atrás Lo hebe en la bolsa, quiero mi pasta Cocinando la salsa, dame mi pasta Estoy mintiendo a la prensa Se joda la prensa Mientras se cierra la tranza Eso es Me siento chiri dándote la chapa en la puerta del bar Yo soy leyenda legal Mírame la cara cuando me oigas hablar Ahora te callas y a escuchar, no hay más ¿Quién quiere tu respeto cuando tengo el millón? Dime Cabernet Sauvignon Todo ha sucedido según dijo el señor Brindando desde el avión Mami, pon a enfriar un sardone, vamos a brindar Por ti y por mí Por Ruth Poiss, mis hermanos Dímelo Guincho Por Lil Tec Por mi primo Carlos, por los tweets Sara Paravigo, por mi gente de banana Por Stevie, Stevie Lee Rindo por Enrique y Damsquad Por mi hermano Ali Por AGZ, que es para siempre Chin Chin